Hola, hola, ¿cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen acuerpada, subliminal, vedefiliosa, la coloreteada. Y hoy vengo en son de pa chiquis, ay, perdón, me digas eso tan pronto, mintiendo. Y varias de las seguidoras me decían, coloreteada, coloreteada, vas a hacer una video reacción a la más draga 4. Y yo así como que, oh, jotas. ¿Qué no tuvieron con las anteriores revisiones, chiquis? ¿Y ahora me quieren hacer otra vez trabajar de más? Ay, no, chiquis. Ya dejen entrar a Yuri la homofóbica en sus corazones, ya no queremos bufar, jotas, no queremos. Es por eso que hoy me voy a disponer a hacer una video reacción. Así que guardaditas, quitesitas, acomodaditas, abracen al chacal o las que están solas a la almohada, porque esta video se va a descontrolar. Rápido, porque eso dura demasiado, chiquis. Bueno, ya va a iniciar. Vamos a esperar a ver, Chimino. Conéctate, porque esto inicia a las 9 y queremos verlos en vivo. Ay, no es cierto, eso es mentira, se joda. Ni vas a alcanzar, si es más tarde. A ver, Chimino. Ok, es la más draga 4, capítulo 01, la más. Le voy a adelantar la velocidad a 1.25. Vamos a ver qué tal, chiquis. Eso sí, lo voy a ver por Ricky Lips. Me encanta Ricky Lips, jotas. A ver, me encanta el lobo, se ve claro. 1, 2, 3. Mucha mujer, mucha Pokémon. Yo soy Georgie, tengo 24 manchas, 22, 29, 29. Soy de Monterrey. Y Georgiana creo que es esta fantasía entre esta onda muy cursi, como muy fantasiosa, muy como mística, mágica, divertida, infantil, hasta un poco. Sí, como esta onda de la fantasía, es lo que digo. Para empezar, ya vamos mal, Jotas. Esa chica no es una drag queen. Es una youtuber que agarró media fama, chiquis, en las redes sociales, pero no es una draga, muy mal, tache. Quitándole lugar a otra que sí realmente es una draga. Pero bueno, ocupan gente que tenga muchos seguidores para arrastrar audiencia. Le voy a adelantar más a ver. No, no me cuento. Pero sí, 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 muy divertida, la verdad. Es como yo, somos la misma persona. Aunque a veces me ha impedido, me fragmenta, la verdad. Pero sí, es esto como muy... 1.5. Qué horror. Hola, perro del San. Soy de la ciudad del Tapa, del Pascado, del Vino, y las carreras fuera de carretera, hermanas, entre nada, van a Calipón. Yo no debía dar la tuya de la moda y que... Electra va a traer hermanas que la original, se supone. Obviamente, hermanas que se quedaron bastante picaditas con las audiciones, pues miren al público lo que piden y aquí estamos, hermanas. Electra, pues ya sabemos que es esta villana, película de vista, y hermanas oscura, laburosa, pero chis, que son amena. Y amiga, todas las hermanas que no se confían porque... Vamos a ver, chanuda, cosas muy excéntricas, las cartas, un día que hicieron las hermanas, pues nada, prepárense para este viaje. Acá no, ni se espera, no, ni se espera, no, ni se espera. Pues ya estamos viendo que esta es muy básica, chiquis. Las mismas frases de todas las dragas. Hermana y todo eso. Ay, no, chiquis. Hay que ser originales. Inventen frases, chiquis. Inventenlas. Vamos mal, empezando mal. ¿Quién más? Muy mal. Me cae muy bien, Henry Carrera, Jotas. Pero vuelvo a lo mismo, no es una draga. Es un influencer, youtubers, tiktokers, pokemon, a lo que sea, chiquis. Pero no es draga. Igual, ocupando un espacio para alguien que realmente tenga las ganas, la garra y el talento. Ya son famosas, ¿para qué? ¿Para qué querer más fama, Jotas? No, muy mal. Otra con un tacho, chiquis. La cocina es un té morena, barbara, chichona. Un poquito más tarde, el chichona. Chichona. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Ella también me pasa en todo el mundo. Soy una persona que le encanta hacer amigos. A mí me encanta hacer amistades. Le encanta echarse de madre. Y le encanta pasar... Me cae muy bien. Ella me cae muy bien. Ay, Harry Potter. Esta es la fugacio crujiente mexicana. Ay, la copia de la copia. O sea, me agrada, Pepper Cutes. Me agrada. Es a Harry Puber. Muy bien. Hola, mi nombre es Alfredo Dígiano Figueroa Líos. Tengo 28 años, convivirte de 24, pero hasta aquí... Qué maronís. Soy de cuarenta volviendo ciudad a ser del Tomal, en el norte del país. Y soy de del Múor. Mi cara es solamente antelotivo, cuido noticias, el polvo, las claves, las emociones y las graficaciones del norte. Ay, Lolita Cortés, ¿eres tú? Soy de cuarenta volviendo ciudad a ser del Tomal, en el norte del país. Pero con un propósito, mi cara no llego mucho al político y a lo isla. Me encanta. O sea, igual a mucho o que no aparece en cámara con eso, que tú, a veces no vas a... Pero con día de dentro... Pero con santo, no me envió a la pelunas en orquiz. Muchas gracias. Es una Gomik. Ay, para yo, vamos a empezar a compararnos con otras dragas. Una Gomik mexicana. Ay, no. Horrible. No sé, bebé, no sé. Procigama. Ay, una Pokémon. ¿Qué mona? ¿Qué mona? Para los que me conocen, soy piraña, piraña. Me encantan los dientes de piraña, piraña. Muy bien, Ayamix. Ok, ya perra, no empieces, no empieces a criticarlas por el físico. Ay, arreglate los dientes, chiquis, ya. Si todo lo que invirtieras, lo hicieras para el nutriólogo y los dientes, tu vida sería otra. Ya perra, no bufes, pobrecitos. La vaina de tus ojos. Tengo 26 años, soy de Chihuahua, Chihuahua, orgullosamente. Y, pues, ¿qué les cuento? Iris es como... Yo soy la más ridícula, soy la más ridícula, soy la más topanga. Y se acaban de ver y van a decir... Esto que me ven, pero les juro que les va a gustar todo. Yo vengo muy hechizada, amigos, vengo muy hechizada, porque me dijeron, no se puede decir que eres pobre, porque está terrible. Muy iniquitada de mis recursos, por efecto. Pero yo soy muy hechizada. Vamos a hacerlo todo, espero que les guste mucho. Y pues nada, vamos a ver, fíjate, no tiene esta temporada. Ok, me agrada esta chica. Acepta que es pobra, pokémona, chusca. Y eso es un plus. Ya encontré alguna que sí me agrada, Jotas. Muy bien, chiquis. Así tienes que ser auténtica. Y se ves simpática. Muy bien. Hola, ¿cómo están, chicos? Yo soy Sirena. Soy Jaluliha, vengo de la ciudad de Guadalajara, Marisco. ¡Claro! Perra. Pero reside en Guadalajara desde hace nueve años ya. Perra. Y bueno, Sirena es un personaje muy peculiar. Está inspirado. Está buena esta chica. Es una artes históricas icónicas de espectáculos superactivos del mundo de la cultura pop. Está aquí guardando todo y va por esa corona. El programa será de cuatro. Perra. Como siempre, las de Guadalajara, muy perras. Como el año pasó, me encantaba la de Guadalajara y ganó la Alice. Y esta se ve muy perra la Sirena. Acuerpada, subliminal y perrilla. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más hay por aquí? Nada más dragas cuatro. A ver. ¿Cruela eres tú? A ver. plantas cuatro por encima. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, acá. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí me agrada, chicos. Se ve bien. Glamurosa. Parece el Mujeres. Y se ve que sí hay producción. Sí hay producción de Mujeres, y todo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Qué caballona! ¡Qué enfermo! Esta es una versión draga de la chica de Acapulco Short que no sé cómo se llama. Muy en llama. Y es caballona, y chusca, chiquis. Muy bien. Hola, mi nombre es Roel Maldonado Barraga. Tengo 28 años y vengo del estado de Zacatecas. La moraliza es el arte de los museos exclusivos llevada a las panquetas de las calles. Entonces aquí andamos panqueteando. Podrán decir que me veo oscura de terror. Me encanta porque la mayoría de chicas dragas están bien feas de hombres. Y sin identidad. Siempre tienen que seguir a un ajo de artista. Así, extravagante. Ella sigue a Lady Gaga. ¡Qué horrors! No sé. Hola, yo soy Tapes Velázquez. Tengo 33 años y vivo en la Ciudad de México. Soy instructor de yoga. Bueno, terapeuta en general. Porque soy instructor de yoga. Soy masajista. Al reiki. Profesionalmente terapeuta. Muy bien. Muy bien. Soy Tiresias. O Tiresias. Se puede decir igual. Tiresias en griego. Tiresias en español. Y Tiresias es un sexy canalista. Que viene desde Lucia. El nombre de Tiresias es de un personaje mitológico de la antigua Grecia. Muy bien. Esa es una altura alge típica. Porque simboliza lo que es el transexual. Lo que era el transexual en la antigüedad. Muy bien. Qué interesante. Soy anarquista. No soy agresivo. No me gusta la violencia. Pero no me dejo. Yo sí soy agresiva. Yo sí soy agresiva, Jota. Sí, sí. Me encanta la violencia. Pero me encanta el concepto. Que tiene una idea y la está plasmando. Eso me encanta, chiquis. A ver. Vamos con Electra. Un brazo. Porque me dejé un brazo así. Un jefe femenino. Y lo que me hable volteé. Vi a una chava así sin vela y sin ceja. Abóltimo de repente. ¡Ahhh! Yo tenía 10 años. Yo tenía 10 años. Yo tenía 10 años. Yo tenía 10 años. Yo verdaderamente que vi. Porque esperaba a una persona que no vi. Y porque vi otras que... No esperaba. Que orgullo era la hermana de Baja California. Electra. Ya salgo. Hermana. Dicemos por fin. Tú representantes de él. Es lo que sí. La neta. Y no es tanto porque. No me ha gustado lo que hizo. Que hermanas está haciendo nada más. Que siendo chiquita. Yo también fui. Yo me imagino que a lo mejor en lo real... No la y van como dejar en. Algo como pendiente. Por ser que a lo mejor como baby. Y la verdad. Aquí cabeza es tu casa. En la vez producto de esta. Pero yo se bien chisposa. Y yo ya no me preguntar. Y yo ya no le preguntar. Que feas están chiquis. Que odias. Que odias. Que odias. ¡Ay la Harry years! Falta una. La oculta. Tienes. Tal vez que fuese alguien oyente que no escuchó la indicación. ¿Quién es? Estás perdida, Débora, ¿quién será? Una youtuber fracasada Con ganas de seguidores Centroamericana ¿De Chile? A ver Un elzo Perra, no, 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 no Una chica, la cual se siente súper segura Se siente con mucha confianza Y se siente capaz de hacer todo lo que se reponga Puede ser una chica mágica Puede ser una villana Puede ser una princesa Puede ser una persona muy rodada Como una persona muy tierna Puede ser capaz de hacer todo lo que quiera Y por eso anda acá Porque quiere castigar a todas en el nombre de la luna Muy serios monstruos Bueno, estas son todas las chicas Y ahora vamos a ver el concurso La pasarela Nos van a demostrar de que están hechas Jotas Déjale adelanto ¡Vamos a ver el concurso! ¡Vamos a ver el concurso! ¡Vamos a ver el concurso! ¡Vamos a ver el concurso!